¿Cómo se consigue esto? Creando tantas variables como elementos tenga mi tupla y asignándole mi tupla, variables separadas por co. Vamos a verlo en el idl. Para ello vamos a imprimir primero mi tupla. Y ahora sí, observe. Nombre va a ser la variable, día la segunda, mes la tercera, año la cuarta. Siempre evitamos, cuando estamos programando, utilizar caracteres latinos como la ñ, por una cuestión de tabla de caracteres. Un tema que tal vez lo vieron este año en una de las materias IAC, si no me equivoco, informática aplicada a la gestión. Bien. Ahora, ¿qué pasa si a esas cuatro variables le asignamos nuestra tupla, mi tupla? Observen. No dio error, pero yo puedo ahora decir prim Hola, nombre, nombre, naciste, el, día, del, mes, del, mes, del. El, año, coma, año. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Observen. Hola, Julio, naciste el 23 del 4 del año 1976. Mentira, soy más joven. Pero bueno, era modo de ejemplo. Las tuplas, si bien es cierto, todavía no las estamos empleando, las vamos a emplear muchísimo. Tuplas, listas y diccionarios, un tema que vamos a ver apenas terminemos estas instrucciones con tuplas, este juego con tuplas. Pero vamos ya, tal vez a partir de la otra clase, a cambiar. La sintaxis siempre es algo aburrida al principio, pero bueno, es importante que conozcamos para poder entender código mucho más avanzado que vamos a empezar a desarrollar, tal vez a partir de la clase que viene. Bien, entonces vimos lo que eran las tuplas, si hicimos algunas operaciones de conversión, de conteo, saber la longitud, vimos lo que era una tupla unitaria y lo que era el desempaquetado 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 y lo que era el desempaquetado. Para cerrar ya un poco con la sintaxis y procurar que las clases que siguen sean mucho más amenas, vamos a terminar por hoy viendo el concepto de diccionarios. Los diccionarios son también estructuras de datos, como las listas, que nos permiten guardar diferentes tipos de datos, incluso listas y otros diccionarios. Pero que esta vez, no solo se separan por una coma, como sucedía con las tuplas o las listas, sino que esta vez poseen un índice asociativo llamado clave y su valor correspondiente. Una característica que tienen los diccionarios es que los elementos almacenados no están necesariamente ordenados. Como todo en Python, la creación de diccionarios también es fácil, solo que a diferencia de las listas y las tuplas, esta vez se crean encerrados entre llaves. Vamos a ver un ejemplo, en el cual voy a tomar una materia. Voy a crear un diccionario llamado materia, en el cual voy a guardar el nombre de algunos alumnos con sus respectivas notas. Posteriormente, quiere saber qué nota tiene tal o cual alumno. Vamos a tomar entonces el ejemplo, pero lo vamos a hacer directamente en el libro. Bien, matemática se va a llamar mi diccionario. Recuerda que es un diccionario, comienza con llaves y vamos a poner Jorge, clave. Esta va a ser la clave. Puede ser texto, puede ser número, puede ser cualquier otro elemento. Ya vamos a dar un ejemplo. Dos puntos, tiene un cinco. Coma, abril, tiene un siete. Observe que separamos la clave, dos puntos y el valor. Luego otro elemento, gracias a la coma, la clave, dos puntos y el valor. Y por último, majo, dos puntos, tiene un seis. Bien. Si presionamos Enter, matemática ya tiene estos elementos separados por clave valor. Entonces, si yo más adelante necesito saber, por ejemplo, cuál es la nota de Jorge, basta que envío un print de pantalla donde diga de matemática, matemática, mostrame la nota de Jorge. Observen que acá es donde yo realmente empleo la clave para conocer su valor. Bueno, Jorge tiene un cinco. Si quisiera saber la nota de majo o abril, basta con que yo utilice, en vez de un índice numérico, esa clave, abril, para saber la nota, en este caso, de abril o la de majo. Los diccionarios son muy empleados dentro de la programación, suelen ser muy versátiles, sí, porque incluso pueden tener tuplas u otros diccionarios y nos permiten crear objetos con propiedades y valores prácticamente. Si los que trabajaron con Javascript, si vieron JSON, notación de objeto en Javascript, se sentirán identificados con este tipo de notación. En un diccionario, agregar un elemento, a diferencia de una lista, recuerden que en las tuplas no se puede, basta con que pongamos la nueva clave y el valor. Entonces yo, por ejemplo, voy a imprimir mi diccionario y me aparecen las claves y los valores, pero quiero una nueva nota. Entonces agarro matemática al diccionario, pongo Alejandra como el nuevo elemento y le asigno el nuevo valor. 7. Como Alejandra no existía, automáticamente vamos a ver que la agrega como un elemento más clave valor. Pero ¿qué pasa si luego yo quiero agregar Jorge, que ya existe, con el valor 6? Si observamos el diccionario, la clave Jorge existe, solo que tiene el valor 5 y al hacer esto, en vez de crear un nuevo elemento Jorge, que es imposible en los diccionarios, cambiará el valor de la clave Jorge. Vamos a apretar Enter, vamos a imprimir y vamos a ver que Jorge, que tenía 5, ahora tiene 6, porque evidentemente si era un elemento que existía. Por lo tanto, va a agregar las claves que no existan o modificar las que ya existan en sus valores. un método que acompaña a los diccionarios esquís y valores. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Prim matemáticas, que es nuestro diccionario, punto esquís, y observen qué es lo que nos devuelve este método propio de cualquier diccionario. Bien, nos devuelve todas las claves o keys de nuestro diccionario, Jorge, Abril, Majo y Alejandra. Y si por otra parte usamos el método Values, también heredado, porque ser un diccionario, vamos a ver que vamos a obtener los valores 7, 6, perdón, 7, 6 y 7. 6, 7, 6 y 7. Ahora, ¿cuántos elementos tiene la lista? Vamos a usar un método que ya conocemos, Prim Lem de matemáticas. Recuerden que este no es un método, sino es una función, porque para que sea método tendría que heredarse como lo hacen Values y Keys. Algo escribí mal. matemática, 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 perdón, leen de matemática, claro, no existe. ¿Qué? ¿Qué?